Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este espacio informativo en el que les damos a conocer algunas noticias que han marcado el quehacer de nuestra universidad durante los últimos días. Iniciamos nuestro resumen contándoles que la volcanóloga e investigadora del Instituto Milenio Keller Volcanes, Michelle Villalta, se encuentra estudiando el comportamiento del Láscar, el volcán más activo del norte de Chile. El estudio busca identificar los precursores de su actividad volcánica, esto es, indicadores que presenten una alta probabilidad de que ocurra una erupción. Estos precursores pueden estar relacionados a diversos procesos de actividad interna del volcán y se pueden presentar en periodos de horas, semanas, meses o incluso años. A partir del análisis de los datos sísmicos, la investigadora podrá obtener un umbral de la actividad del volcán y así poder observar los periodos en los que ocurre algún evento o proceso interno. El modelo entregará conocimiento de muchos aspectos del macizo a partir de su sismicidad y que a futuro los instrumentos transmitan datos en tiempo real del volcán más activo del norte de Chile. En otras noticias les contamos que la UCN realizó el primer encuentro de mujeres en ingeniería, actividad organizada por los centros estudiantiles de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte y la Secretaría de Género UCN Coquimbo. La instancia busca incentivar para que más mujeres estudien ingeniería y mostrar a las nuevas generaciones que esta carrera puede ser una alternativa profesional. En la actividad se llevó a cabo el conversatorio denominado Mujeres en la Ciencia, que estuvo integrado por la doctora Fernanda Glaser-Tanton, seremia de la Mujer y Equidad de Género de la región de Coquimbo, y la doctora Aurora Sánchez, académica de la UCN Antofagasta. Junto con ello, hubo un panel sobre el rol de la mujer en STEM. La doctora Elvira Badía Poblete, vicerectora de CEC Coquimbo de la UCN, valoró la instancia y enfatizó que es muy importante generar estos espacios de reflexión dentro de la universidad para conversar sobre la igualdad de género en el ámbito laboral y cómo fomentar una mayor participación femenina en esta área. Con múltiples desafíos y con el compromiso de contribuir al bienestar de la comunidad de la Universidad Católica del Norte, fue constituido en Antofagasta el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que desarrollará sus funciones hasta el 2026. Durante la presentación, las y los nuevos integrantes de la entidad manifestaron su intención de trabajar en aspectos relacionados con la prevención y el cuidado de quienes desempeñan distintas labores en la universidad. En la oportunidad, la vicerectora de Asuntos Económicos y Administrativos, Ingrid Álvarez Arsic, destacó el compromiso, creatividad e ideas que entrega al comité. La autoridad también llamó a trabajar en conjunto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la UCD en Icoquimbo, lo que permitirá generar sinergias, compartir experiencias y aunar esfuerzos en pos de un objetivo compartido en ambas ciudades. Luego de un proceso de votación entre los nuevos integrantes del Comité Paritario de la UCD en Antofagasta, fueron electos en los cargos directivos Cristian Zureta González como presidente, Paola Araya Lobazano como vicepresidenta, Wilma Ramírez Martínez como secretaria, Jasna Vilches Rivera como vicesecretaria y Jim Ivi Vega como aforado. Para conocer más sobre nuestras noticias y actividades te invitamos a visitar nuestro sitio web www.ucn.cl y a seguir las redes sociales de la UCN. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo, cuídense mucho y les deseamos una excelente semana.